En el año 2050, se duplicarán las emisiones a la atmósfera. Los paisajes naturales serán reducidos dos veces más. Nadie ha logrado crear un vehículo que pueda resolver estos problemas, hasta que Skyway presentó su proyecto. El transporte innovador que se mueve sobre el suelo por los hilos raíles de alta resistencia. Los cables de acero dentro de los raíles pueden hacer que el paso elevado de Skyway sea tres veces más resistente que los puentes convencionales. Un paso elevado resistente hace que el tráfico sea suave y seguro. La construcción casi no requiere un lugar en el suelo. Los soportes del transporte de hilos se pueden levantar en cualquier parte del mundo, desde un desierto caliente hasta lugares muy fríos. El motor eléctrico de Skyway hará que la atmósfera sea más limpia. Para garantizar la mejor calidad del transporte, en el centro de producción de Skyway se utiliza una de las tecnologías más modernas. La plataforma digital 3D Experience y el equipo estadounidense de Haas, que se utiliza en la construcción de aviones y cohetes espaciales. El creador de la tecnología es el ingeniero Anatoly Yuniski, que lleva más de 40 años desarrollando el proyecto de Skyway. Escribió docenas de artículos científicos, recibió dos subvenciones de la ONU y en 2016 lanzó la producción del transporte de hilos. Desde entonces, Skyway ha sido presentado en 19 exposiciones internacionales, desde Berlín hasta Singapur. Los logros del proyecto son discutidos por los medios globales, desde la CNN hasta la TV de Tokio. Los nuevos desarrollos de Skyway se demuestran cada año en el ecoparque tecnológico, el centro de pruebas. Allí hay 5 tipos de vías, 11 tipos de transporte de hilos y miles de pasajeros en un solo lugar. Hoy el proyecto se está preparando para entrar al mercado mundial. En los Emiratos Árabes Unidos, se está implementando uno de los proyectos más ambiciosos, el centro de innovación de Skyway en Sharjah, vías, laboratorios e infraestructura de la ciudad lineal. El centro de Skyway será el punto de partida para el desarrollo del proyecto en Medio Oriente. Hoy, gracias al crowdfunding, cientos de miles de personas, para quienes Skyway es más que un transporte, han invertido en el proyecto. Este es un futuro seguro, logros reales y una idea global. Usted también puede contribuir al desarrollo de un transporte seguro y prometedor. Podemos hacer el mundo mucho mejor. Buenas tardes, estimados socios, bienvenidos a una presentación más de Tecnologías Skyway. Mi nombre es Elmer Herrera y tengo la oportunidad de poderles transmitir esta información en la tarde de hoy. Estamos teniendo unas sesiones de duplicación, unas secciones de cómo nosotros podemos crecer en nuestro negocio, poder expandir esta gran oportunidad y cada vez compartirle más esta visión a más y más personas en diferentes partes del planeta. Y en especial a todos los que pertenecemos a la comunidad hispana. Por favor, colóquenme ahí en el chat si me están escuchando bien, si me están viendo bien, para que podamos dar inicio a esta presentación. Qué bueno que cada sesión se vayan conectando más y más personas. Hoy es la cuarta sesión que tenemos en los temas de duplicación, porque esta es una capacitación que nosotros la venimos dando todos los miércoles a la una de la tarde para podernos ir entrenando nuestra mente. No solo necesitamos ejercitar normalmente el cuerpo físico, sino también la parte mental para nosotros poder estar en forma totalmente de verdad. Por favor, colóquenme un 1 ahí en el chat si me están escuchando y viendo bien para que podamos dar inicio. Por acá, les agradezco si sí es así para poder dar inicio a la presentación. Vamos a ver por acá. ¿Quién nos...? Ahí en la partecita está el chat. Yo sé que para muchos apenas es primera vez que estamos manejando esto, pero ahí ya lo podemos ir viendo mejor. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Elizabeth. A ver, vamos a dar entonces inicio y vamos a ver la presentación de la siguiente manera. Miren acá. Vamos a arrancar entonces con esto. Ya les había comentado anteriormente acerca de... En las cuatro sesiones anteriores, vamos a verlo entonces así de manera breve y rápida a lo que vimos en las anteriores tres sesiones. En las anteriores tres sesiones, primero que todo, hablamos de los pasos sencillos que conducen al éxito. Para las personas que llegan acá por primera vez que no me conocen, pues primero que todo quiero presentarme. Mi nombre es Elmer Herrera. Soy administrador financiero de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, soy desarrollador de negocios e inversionista de tecnologías Skyway desde el año 2016. Hoy por hoy soy rango experto en tecnologías Skyway en nuestro fondo de inversión que es Skyward Community, como lo ven acá al fondo. Y pues tengo la fortuna en este momento de ser el coordinador para Colombia de tecnologías Skyway en Skyward Community. Así que muchas gracias por estar acá y demos sin más preámbulos inicio a esta presentación. Brevemente, entonces mencionamos acá qué hemos visto en las tres sesiones anteriores. Lo más importante en nuestros temas de duplicación, primero que todo, pues empezar a tener equipos de trabajo, tener a las personas con las cuales vamos a desarrollar nuestro trabajo para que así puedan ser las cosas cada vez mejores. ¿Cómo lo enfocamos? Primero que todo, empezar a tener esos co-equiperos o personas que quieran hacer las cosas todavía aún mejor de lo que nosotros mismos las podamos estar realizando. que las personas que se animen a estar trabajando con nuestra compañía, que quieran trabajar con nosotros, pues que lo hagan de una manera que pueda llegar a ser incluso mejor de lo que nosotros lo estamos haciendo. Primero que todo, nosotros hablamos de, así como lo estamos viendo ahí en la gráfica, de poder tener personas que tengamos en primera línea. ¿Poder tener cuánto? Poder tener por lo menos a personas que tengamos cuatro o cinco personas directas nuestras, que sean socios directos, que lo podamos registrar. Y una vez que tengamos esos socios directos, pues por lo menos irles a hacer un acompañamiento de poderlos llevar hasta por lo menos un tercer nivel en profundidad. Miren, cinco socios que tengamos en línea directa y acompañarlos, hacerles seguimiento hasta que podamos estar por lo menos en un tercer nivel bajo la misma estrategia. ¿Qué querría decir estos números? Si tengo cinco en primera línea, pues la idea es que en segunda mínima tengo 25, ¿cierto? Y si tengo un 25, entonces pues inmediatamente que cada uno de ellos traiga cinco personas. Eso me ayuda a tener ya un muy buen nivel de trabajo para poder seguir adelantando nuestras tareas y todo lo que nosotros estamos desarrollando con tecnologías Skype. Ahora bien, nosotros mencionábamos acá que había siete metas a establecer también. Nosotros estamos hablando acá de que teníamos, primero que todo, que establecer metas, que teníamos que tener una lista de contactos, que teníamos que tener una planificación del tiempo, que tenemos que hacer una invitación a reuniones como esta que les estoy dando el día de hoy, empezar a compartirle cada vez más la información a la gente, que tenemos que tener una presentación preparada, que debemos hacer un seguimiento y hacer trámite de objeciones para todo lo que las personas van requiriendo a lo largo del aprendizaje de este ya no proyecto, porque nosotros somos una realidad. Y hablábamos también del establecimiento de objetivos. Cuando estamos haciendo establecimiento de objetivos, perdón que estoy un poco como turbado la lengua, estábamos hablando de estas cinco características. Primero, que tenemos que ser específicos. Segundo, que tenemos que ser medibles en el tiempo. Tercero, que tenemos que ser reales, alcanzables. Cuarto, que tenemos que ser consistentes con nuestra misión. Si nosotros nos proponemos algo, tenemos que cumplirlo. Y quinto, que deben ser en un tiempo limitado. Definir el tiempo de donde queremos lograr nuestras metas y nuestros objetivos. No podemos ir simplemente diciendo es que mi sueño es tener una casa y lo deja abierto a que el universo, sí, puede que tenga la casa cuando ya esté cerca la jubilación o ya casi que dejando este plan universal. No, póngase fechas, póngase metas, póngase límites. Quiero tener una casa para cuánto tiempo, en un año, listo, ¿qué debo hacer en ese año para poder conseguir ese objetivo? ¿De qué manera lo puedo facilitar? Estoy trabajando de tal manera y mis ingresos son de tanto, listo. Si de esa manera no lo voy a poder obtener, pues empecemos a mirar una manera diferente de hacerlo, generemos otro tipo de ingresos. Por eso, la mayoría de las personas que estamos acá en esta reunión, en esta sala, empezamos a mirar las cosas medibles en tiempo y también en dinero. Si yo quiero tales cosas, ¿cómo van a ser las herramientas que voy a utilizar para que pueda alcanzarlas? Todo este tipo de cosas son las que estábamos analizando en las tres sesiones anteriores. Acá estoy haciendo simplemente un pequeño recorderis de las tres sesiones anteriores para las personas que siguen entrando a cada sala en este momento. Hablábamos de que nosotros tenemos que colocarnos objetivos en el corto, mediano y largo plazo. sin embargo, para nosotros, de los que queremos siempre tener resultados, pues nuestro largo plazo esperamos que no sea superior a cinco años. Hablamos de poder colocarnos metas, objetivos a un mes, a seis meses o a cinco años. ¿Qué quiero empezar a hacer para poder lograr unos objetivos en el corto, mediano y largo plazo y así poder ir adquiriendo resultados, obteniendo resultados, sobre todo lo que yo voy queriendo tener para mi vida? Cuando estoy hablando de los temas de planificación con las personas con las cuales estoy trabajando, con mi equipo de trabajo, pues qué quiero desarrollar, qué quiero poder tener en un mes, en tres meses o en un año. Si yo quiero tener resultados en un mes, pues listo, las cinco personas que les comenté arriba, hagámosle seguimiento, hagámosle un acompañamiento permanente para que empiecen a tener también esos mismos resultados. Que máximo en tres meses podemos estar hablando de niveles, de rangos, de resultados que nos puedan ayudar a crecer en la compañía y en un año, por qué no, como nosotros lo estábamos hablando en las sesiones anteriores. Una de las metas que tenemos nosotros dentro de nuestro equipo de trabajo acá en Latinoamérica, en toda la comunidad hispana, los hemos venido motivando a que una de las metas para este 2021 sea que vayamos a conocer en el mes de octubre Expo Dubai y a la par de conocer esa feria, que es la feria tecnológica más grande del planeta, pues aprovechar a estar en charla y conocer nuestra tecnología de Skyward y todo lo que está sucediendo allí, ver todo lo que está avanzando en esta parte del planeta. Entonces, si ese es un objetivo que nos estamos estableciendo varios de nosotros como socios de Skyward Community, pues tenemos que empezar a tener herramientas porque no queremos que simplemente el dinero salga de nuestro bolsillo, sino más bien de nuestro trabajo. que nosotros podamos desarrollarlo no con el esfuerzo físico, sino con el esfuerzo mental, que podamos desarrollar con todas las facilidades y ventajas que tenemos con Skyward Community los logros para poder ir a ese viaje y poder ir a un muy buen grupo representante de la comunidad hispana. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué veíamos también en las anteriores diapositivas? Que si yo quiero llegar a ser en un mes un líder o en dos meses un máster, pues que tengo que saber bien cuáles son las características que están dentro de mi compañía, pero que si yo quiero tener resultados reales, pues lo primero que yo tengo que hacer es empezar a capacitarme, a entrenarme, a saber bien qué es lo que le voy a comentar a las personas. ¿Por qué? Porque es que si yo no me entreno, no me capacito, probablemente cuando yo salgo de una reunión, cuando me comentaron acerca de tecnología Skyway, todo lo que están viendo con More Community, pues lo primero que se me viene a la mente es empezar a crear una lista de contactos donde yo digo esto le gustaría muchísimo a mi familiar, a mi amigo, a mi primo, a mi tía, conozco a unos inversionistas que estoy seguro que eso les encantaría muchísimo, pero ¿qué sucede si ustedes no entrenan y no se capacitan bien con toda la información que tienen de la compañía? Sencillamente va a pasar algo como esta imagen, que los posibles prospectos que usted empiece a tener, pues los va a venir tirando a la basura. ¿Por qué? Porque si usted llega solo con emociones a contarle a una persona, no, es que me contaron de un proyecto súper bueno y ya ni siquiera es un proyecto, es una realidad, ya estamos instalados en Bielorrusia, ya estamos instalándonos en los Emiratos Árabes Unidos. Ah, bueno, y cuénteme qué paquetes hay y usted ni siquiera sabe qué es lo que le va a ofrecer, pues qué le va a decir la gente. Después llegan y les preguntan como, bueno, y esa tecnología que es un sistema de transporte y con qué energía funciona. Ah, no, no sé, espéreme, yo pregunto. Vuelven y le hacen otra pregunta. Bueno, y en qué etapa están o cuánto se demora el proyecto en salir al mercado o cómo funciona eso. Espéreme, que es que no me acuerdo, ya yo le pregunto a mi patrocinador y vengo y le cuento más. Lo más seguro es que esas personas ya no le van a dar una segunda oportunidad para que le vuelva a contar. Por eso dicen que no hay segundas oportunidades para causar una buena primera impresión y eso sí que aplica a nuestros negocios. Así que entrénese, capacítese y vea y entienda bien qué es lo que quiere. Si usted es una persona que quiere desarrollar de manera profesional nuestro negocio, capacítese y aprenda qué es lo que estamos haciendo con Skyward Community para que evite eso, precisamente, arrojar los posibles prospectos a la basura. Tener el material, contar con toda la información, hacer unos seguimientos y empezar así a tener una lista. Quiénes pueden ser inversores y quiénes pueden ser socios. Recuerden que nuestra compañía, nosotros podemos ser simplemente ahorradores, que eso es para las personas que dicen simplemente quiero adquirir unas participaciones, quiero tener una información básica de la compañía, pero no me interesa desarrollar el negocio. Perfecto. Pero hay otros que quieren ser socios nuestros y quieren desarrollar todo este proceso, que se quieren generar ingresos desde la comodidad de su casa, que ven la oportunidad y la visión de negocio del ingeniero Anatoly Junisky, que no solo estamos pensando en el dinero, sino que estamos pensando en aportar un granito de arena para poder fortalecer nuestro planeta, para ayudarlo a cuidar, para ayudarlo a preservar y poder dejar legados a las siguientes generaciones. Entonces, si son esos socios, hay que traerlos, hay que invitarlos a estas capacitaciones, hay que hacerles el acompañamiento para que todos vayan aprendiendo sobre todo lo que nosotros estamos desarrollando acá en estos procesos. ahora bien, nosotros estamos también hablando acá de poder hacer reuniones, como no las podemos estar haciendo de manera presencial, pues utilicemos las herramientas y los medios que nosotros tenemos, que son el internet, nuestros celulares, nuestro laptop y nuestras redes sociales, que son herramientas fundamentales a la hora de poder hacer temas de duplicación. Podemos estar hablando también de las, hablamos en las sesiones pasadas que uno de los temas más importantes es empezar a establecer unos horarios, a ser organizados, porque muchas veces nosotros simplemente vamos dejando que pase el tiempo y se nos vuelve, cada vez empezamos a decir, es que no me alcanza el tiempo para todo lo que tengo que hacer. No, realmente es un tema de planificación y es un tema donde nosotros tenemos que ser organizados. Ejemplo, a mí durante todo el día, pues la gente me está contactando, me está llamando, me está diciendo, perfecto, pero hay momentos en que yo tengo que desconectarme de poder responder al celular, de poder contestarle a los socios que permanentemente me están contactando para diferentes temas, para soporte, para que les ayude a solucionar algún tema. Bueno, en espacios como estos yo tengo que apagar mi celular, desconectarme y simplemente a todos soy claro y les digo, cuando me necesiten, tranquilos, que yo veo sus llamadas, yo veo sus mensajes y les devuelvo. No creo que vaya a haber una urgencia tal que no se permita después darles respuesta. Tengamos claro todas esas cosas y seamos claros con la gente. ¿Por qué? Se los digo por experiencia personal también. Tengo algunos socios que les gusta como estresarse y terminan estresándolo a uno. Le escriben a uno y si uno no les contesta de manera inmediata, creen que es que uno ya no les presta atención, que es que uno ya los está descuidando. No, hay que ser claros con ellos y decirles que es que no son las únicas personas con las cuales están hablando. Sencillamente que tengan paciencia y uno les empieza a generar esa confianza. Transmite tranquilidad y así las cosas pueden hacerse mejor. Bueno, ahorita al final por acá vamos a tener un espacio para resolver también inquietudes que por ahí ya veo que me están escribiendo en el chat y ahorita al final les voy a dar solución. A medida que vamos conversando se les va a generar de pronto algunas inquietudes y con gusto al final las vamos a revisar. ¿Listo? Entonces, el tema del tiempo y las con eso que ustedes quieren sacar porque muchas veces cuando se dedican a este tipo de negocios uno al comienzo dice sí, es que yo quiero más tiempo para hacer mis cosas. Pero cuando uno le apasiona lo que está haciendo el tiempo se le empieza a ir. El tiempo se le empieza a dedicar solo a su trabajo y empieza a descuidar los temas familiares, los temas personales, su salud, su entrenamiento físico también, entonces tenemos que empezar a hacer de una manera más organizada. También se los digo por experiencia propia, a mí me encanta el proyecto. Skyward Community para mí ha sido una herramienta que me ha ayudado a crecer económicamente mucho en un corto tiempo que he estado desarrollando, pero muchas veces se empieza uno a descuidarse con la familia, con los amigos, con la salud física por no hacer entrenamientos y tiene que empezar uno a cambiar esa mentalidad, es crecer en manera proporcional y abundante en todos los ámbitos de nuestra vida. Así que tengan eso presente también para ustedes y una recomendación a título personal que quiero hacerles. Vamos adelantando acá y vamos a irnos a concentrar en lo que tenemos que ver también para la presentación de nuestra última presentación del mes que como les decía es nuestra cuarta sesión. Vámonos a ir a precisamente arrancar con esto, pero no sin antes hablarles también de lo que hablábamos en la última reunión. Están invitando a nuevas personas al negocio pues que sencillamente pueden generarla de esta forma y es que existe la técnica de Benjamin Franklin. ¿Qué es esa técnica? Sencillamente que a nuestro proyecto pues lo más seguro es que se le van a generar objeciones. La idea es que cada vez sean menos objeciones las que esa persona pueda tener, ¿verdad? Pero si hay objeciones, ojalá no sean más de cinco objeciones las que pueda tener o de dudas o inquietudes que pueda presentar esta persona, pues sencillamente vamos a colocarla en un papel y en ese papel le vamos a decir a la persona que por favor coloque esas cinco objeciones. Cuando tenga listas esas cinco objeciones sencillamente nosotros tenemos que convertirlas a positivo. Tenemos que colocarlas de una manera que la persona pueda quedar totalmente tranquila con lo que nosotros le estamos diciendo. Así que esa es una herramienta que ustedes pueden tener también para poderle compartir a las personas. Ahora sí, vamos acá con nuestra diapositiva. Vamos a arrancar con esto. La tecnología de ventas es el mejor transporte para los negocios y eso lo hemos visto a lo largo de la historia. Eso no es que nos lo estemos inventando a nosotros y todo lo que yo les estoy comentando en esta capacitación es algo que ha sido investigado, es algo que ha sido probado, es algo que ya varias personas lo han experimentado a lo largo de su carrera como en el neuromarketing, que han desarrollado este tipo de procesos. Así que no nos pongamos a inventar. Sí, claro que sí, pueden haber nuevas alternativas y nuevas estrategias. Empecémoslas a aplicar. Sí, así bien nos parece, pero tengamos en cuenta las cosas que ya han sido probadas, todo lo que se ha desarrollado para que podamos crecer de una manera eficiente y precisamente la tecnología de ventas es el mejor transporte para los negocios. ¿Por qué nosotros hablamos de esto? Porque es que sencillamente usted puede poseer el mejor coche en la historia de las ventas estructurales, pero hasta que no pueda conducir ese coche no se va a mover a ninguna parte. Aprenda a hacer de su viaje que sea cada vez más eficiente y eficaz. Debes convertirte en un maestro, un conductor profesional y la gente y la gente te creerá y querrá trabajar junto contigo. ¿Cómo lo he logrado yo y por qué he venido creciendo? Yo todavía no soy el mayor maestro ni el mejor conductor en este tipo de negocios. Yo en este tipo de negocio me he montado en este coche apenas hace cuatro años, 2016, un poquito más de cuatro años, ya voy para cinco años, pero realmente trabajándolo con disciplina, con juicio, con organización, lo vengo haciendo prácticamente hace dos años. Desde agosto de 2019 que estuve en Bielorrusia conociendo la tecnología, estando en el EcoFest, ahí fue cuando definitivamente tomé la decisión, tomé mayor confianza, vi que las cosas son reales, vi que la tecnología se estaba construyendo, pude montarme en los vagones, pude conocer de primera mano a la ingeniera Anatoly y ¿saben qué fue lo que más me motivó? Que me di cuenta que dentro de más de cinco mil personas que estábamos reunidos en ese EcoFest, los que estábamos allí de habla hispana éramos muy pocos, muy pocos realmente los que estuvimos presentes en esa oportunidad, creo que no pasábamos de cincuenta personas en esos cinco mil que habían allá y de eso fue donde tomé la decisión y dije, venga, si hay una oportunidad, si hay, cómo poderle compartir a la gente esta visión de transmitirles una oportunidad no solo de crecimiento económico, sino de crecimiento personal y de legado, como se los he mencionado constantemente, pues, ¿por qué no lo voy a hacer? Y si dentro del proceso a mí me van a generar un beneficio, entonces, pues, aprendamos mejor esta herramienta, montémonos en ese coche y aprendamos a manejarlo para hacer resultados positivos tanto para mí como para mis grupos de trabajo y para toda la comunidad que estemos trabajando tecnología de Skyward Community. Eso es lo que tomé la decisión y por eso estamos hablando de estos coches de duplicación. Estamos hablando de las herramientas de crecimiento y cómo nosotros podemos seguirnos expandiendo. Ahora bien, para un seguimiento exitoso de la estrategia tenemos que estar conscientes de lo siguiente. El dinero comenzará a transmitirse hacia nosotros cuando la confianza de sus clientes en usted comience a crecer. ¿Qué ha sucedido en lo particular? Cuando yo he empezado a hablarle de estos negocios a las personas, pues, al comienzo siempre van a haber dudas, objeciones y muchas veces, pues, hasta incertidumbre. Pero cuando yo empecé a hablarle de los resultados que he podido empezar a tener, pues, la gente se va motivando. No todo mundo funciona de la misma manera. No todos conectamos con las mismas visiones. No todo mundo tenemos las mismas metas. Es cierto. Pero si yo puedo analizar también a las posibles personas que quieran desarrollar el trabajo, pues, los puedo empezar a encaminar como lo hemos hecho nosotros normalmente también como equipo de trabajo. Nosotros hacemos unas presentaciones de lunes a viernes a las 7 de la noche acá para la comunidad hispana, en horario normalmente de Colombia, que es en el país en el que yo vivo. Unas de mis socias se encargan de presentar el tema desde la parte financiera. Otros días desde otras socias lo enfocan más a la parte ambiental y otros días lo enfocamos más al legado y a la construcción de metas y objetivos a largo plazo. Entonces, miren que son el mismo proyecto, estamos hablando de mismos Skyward Community, pero podemos tener diferentes visiones que en últimas nos llevan al mismo resultado, la creación y construcción de la tecnología de Skype. Así que, estas son herramientas que nos pueden servir a todo mundo. Haga todo lo posible para convertirse en un socio comercial confiable para su nuevo socio. ¿Por qué? Nosotros acá no hablamos de clientes, para mí la gente no son clientes, para mí la gente en este negocio son socios. ¿Por qué? Porque es que nosotros acá, dentro de este modelo de negocio como nosotros lo trabajamos, que se apalanca a través del crowdfunding y del crowdinvesting, pues sencillamente nosotros no estamos siendo unos consumidores ni unos distribuidores de nada. Nosotros nos estamos convirtiendo en socios de la compañía porque nosotros vamos adquiriendo participaciones y todos nos que si respetamos las reglas, que si hacemos las cosas bien hechas dentro de nuestra empresa, pues la comunidad crece, la empresa crece y todos nosotros también vamos a tener mejores resultados. Eso empieza a generar confianza a la gente y hace clic en las personas que podemos invitar a que sean partícipes. No es lo mismo decirle venga que es que usted es mi cliente a decirle venga que es que usted es mi socio o ustedes que creen. Cuando no puedas responder a las preguntas que te van haciendo los nuevos socios, no las inventes. Dile al nuevo socio que aún no te habías enfrentado de pronto tal vez a esa pregunta y averíguala y prométele transmitirle una respuesta lo más breve posible en el menor tiempo. ¿Por qué? Porque esa es una manera de generar también confianza. Lo que distingue a un vendedor exitoso de uno fallido es el seguimiento del soporte del cliente. Por eso, muchas veces nosotros cuando vamos a algunos lugares, pues volvemos normalmente a esos mismos sitios porque en primero nos gustan los productos, los servicios o lo que nos estén prestando, pero principalmente también por esa atención al cliente. Cuando uno se siente motivado, se siente por lo menos que cuando uno llega a un sitio lo saludan por el nombre, pues eso empieza a generar en las personas pues una empatía y esa empatía pues genera confianza y ayuda a que las cosas sean mucho mejor para que puedan seguir fidelizando a esas personas. ¿Por qué creen muchas veces que las grandes organizaciones se encargan de tener unos software y grandes temas para el día de su cumpleaños, mandarle un mensajito? O si saben que usted está teniendo algunas cosas, mandárselo de forma personalizada. Pues eso sucede acá. Permítame en un segundito. Bueno, acá les estaba diciendo precisamente eso, que tenemos que generar esa confianza, que tenemos que generar ese respeto también con cada una de las personas con las cuales nosotros estamos manteniendo la comunicación permanente. Mantenga abiertos siempre los canales de comunicación. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos manteniendo abiertos sus canales de comunicación, pues podemos darle el permiso a nuestros nuevos socios a estar llamándonos, a estar en permanente contacto, a darle la confianza que si se sienten en algún momento como un poco perdidos dentro de algo que necesiten, pues que tengan la confianza de poder hacerlo con nosotros. Organice las próximas reuniones con ellos, invítelos, y como en este momento no lo podemos hacer de manera presencial, pues dígale para cuándo programamos un Zoom y que podamos hacerlo con tus equipos de trabajo. Eso en lo particular me ha funcionado también a mí mucho. Una cosa es estar invitando a las personas a nuestros Zoom grupales o a nuestras reuniones grupales, a otra cosa es decirle al nuevo socio que yo estoy teniendo, tienes un equipo de trabajo donde invites por lo menos cinco personas a que le hagamos una presentación personalizada, donde les podamos separar un espacio para que hagan las preguntas que a bien tengan a parecer, pues esa es una manera de poderles hacer un acercamiento mucho más privado, mucho más personal, para que tengan toda la confianza, porque muchas veces cuando los invitamos a las reuniones ya masivas a los Zoom generales, mucha gente por temor no habla, por pena, porque ¿qué dirán? ¿será que pregunto una cosa que ya preguntaron otro? ¿será que cometo una error al decir tal situación? No, tranquilos, muchas veces por eso dejamos de poder concretar algún cliente, hablen con su patrocinador, hagan eso, ustedes como las personas que quieren también crecer, soliciten apoyo de su patrocinador o si usted está en condiciones ya y tiene el conocimiento suficiente, genere esos espacios con las personas para que las ayude a crecer, eso sí, yo procuro que si hago Zoom, como mínimo les digo, inviten por lo menos a cinco personas para que esto se empiece a multiplicar, porque es que no solo de uno en uno, sino pues el tiempo no nos va a rendir para todo lo que queremos hacer, si estás trayendo un nuevo socio, pues como les comenté al comienzo y en la primera sesión que manejamos, pues es sencillamente, si yo ya tengo a un invitado, pues le digo a ese invitado trae por lo menos a cinco, invitémoslos, contémosles y a ver qué objeciones tienen y así seguimos creciendo. Vamos viendo acá también los contactos de referencia de un cliente, cuando pida al cliente que se ponga en contacto con usted, con personas de su entorno y que le explique cómo puede ayudar al nuevo socio a iniciar la cooperación para que pueda ganar su primer dinero lo antes posible. Eso lo va a motivar. Si es una persona que dice que efectivamente quiere desarrollar el negocio, que quiere crecer, pues si yo le estoy haciendo el acompañamiento para que concrete a sus primeros clientes, pues eso va a dar satisfacción. Si una recomendación es de alguien que realmente ha utilizado sus servicios si está satisfecho con ellos, creará un nivel adicional de confianza y la confianza del cliente en el proyecto también se fortalecerá porque van viendo los resultados y van viendo evidencias de todo lo que nosotros estamos desarrollando. Cuando nosotros hablamos también hay estrategias de seguimiento. Estas estrategias de seguimiento tienen unas condiciones. No todas las personas en el marketing en red prestan suficientemente atención a la estrategia de seguimiento y esta es la clave del éxito en este negocio porque si nosotros no estamos haciendo de manera permanente los seguimientos, pues ¿dónde vamos a conseguir los clientes si es que son ellos los que nos proveen a nosotros y se convierten no en clientes sino en socios? Entonces nosotros de esa manera vamos creciendo. Su estrategia sólida y táctica de seguimiento le diferenciarán de otros posibles socios o constructores de estructuras que tengamos dentro de este plan de marketing que tenemos en Skyboard Community y es sencillo. Si nosotros estamos hablando de unas estadísticas de seguimiento acá les quiero compartir esto. Las estadísticas muestran el éxito con el que hará un seguimiento a sus clientes si realiza. Pílas a esta información que les voy a dar acá. ¿Por qué? Porque es que nosotros estamos trabajando también con algunos socios que están acá en sala algunas otras herramientas para poder traer socios pero desafortunadamente no es tan fácil cuando uno lo quiere llevar a la realidad pero estadísticamente si hay algo que funciona y funciona de la siguiente manera. Si realizan un seguimiento de un cliente de las 24 horas posteriores a la reunión la probabilidad de que el cliente se registre o realice una inversión es del 70%. 70% de probabilidades de que sea un socio efectivo. si se contacta con un cliente de 2 a 4 días su probabilidad descenderá apenas a un 24% y por el contrario si el seguimiento es posterior de 5 a 10 días solo el 7% de probabilidad de éxito. Entonces si usted ya hizo un contacto si usted ya lo invitó al Zoom si usted ya le hizo la presentación de la oportunidad y no le hace ese seguimiento bajo esos parámetros que han sido probados pues sencillamente qué resultados nosotros queremos tener o qué resultados ustedes en sala quieren tener ¿por qué obtener apenas un 7% cuando podemos obtener un 70%? Hágase en esa pregunta ustedes mismos ¿por qué? Muchas veces nosotros decimos no, pero es que yo lo invité al Zoom y no lo dejo ni siquiera terminar el Zoom y yo ya empiezo a preguntarle hay personas que se quedan como con esa mentalidad y dicen es que no quiero ser como como intenso no quiero atosigar al cliente o al posible socio esperemos a ver qué dicen y esperemos es que lo dejo pasar un día dos días tres días llegó hasta diez días y lo más seguro es que va a llegar acá y a duras penas va a tener un 7% no deje que su nuevo socio se enfríe sencillamente colóquelo acá en prioridades y si lo invitó a una presentación de Zoom a una presentación de negocio o usted mismo le hizo la presentación listo al cierre de esa presentación sencillamente si se la hizo usted pregúntele si la hizo otra persona porque fue usted el que lo invitó sencillamente cuando se termine la reunión denle una llamadita si no están de manera presencial y no le pregunte que si le gustó porque es que normalmente las personas siempre le van a contestar por amabilidad dicen sí está muy chévere está muy bueno o sí me gustó el proyecto pero probablemente ni le prestó atención más bien pregúntele qué fue lo que más te llamó la atención de la presentación eso te dará indicios para poder seguir un hilo conductor y poder empezar a tomar decisiones sobre cómo puedes abordar y cómo puedes tomar el siguiente paso para poder llegar a un cierre efectivo con ese posible socio en qué sentido que si de pronto tú le haces esa pregunta qué fue lo que más te gustó y de pronto dice ah es que yo vi un video ahí en esa presentación muy interesante donde hablaron de otras empresas que arrancaron bajo los mismos modelos y que hoy por hoy pues son unas grandes empresas a nivel mundial y que están generando no hay más buenos dividendos entonces ya me dieron un hilo conductor para decirle sí y es que lo más bueno es que con tecnología Skyway nosotros estamos ahorrando para nuestro futuro estamos creando una industria a nivel mundial que así como lo viste en ese video no se hace de la noche a la mañana pero que estamos construyendo algo para nuestro futuro y es un futuro sólido qué les parece esa partecita ah bueno y llegó otro y dice llegó de pronto otro y pensó y dijo no es que yo vi una parte donde estaban mencionando que uno puede que se puede dar una solución de transporte sin hacer afectación al medio ambiente y pues me gustaría mucho poderle plantear ese tipo de soluciones también porque no yo tengo enlaces con no sé con sector industrial con sector gobierno y me gustaría de pronto más adelante poder presentarle este tipo de oportunidades entonces qué le diría yo a esa persona siento que es muy bueno este proyecto de esa manera pues qué te parece si haces el registro en nuestra en nuestra cuenta creas tu propio perfil te registras con el enlace de referencia vas a encontrar todavía más información más detalle vas a tener acceso a otro tipo de documentos en los cuales te puedes ir empapando si tú lo estás viendo como una posibilidad de traerlo posteriormente a tu país o a una posible empresa esa es otra manera de abordarlo y más adelante le vamos comentando por qué no aprovechas a ser partícipe y ya viste que tienes una oportunidad de comprar participaciones de la tecnología dos posibles clientes de dos maneras totalmente diferentes puede haber un tercer cliente ah es que yo dentro de la presentación vi que que hablaron de que esto es heredable que yo esto se lo puedo dejar a mis hijos o se lo puedo dejar a mis nietos entonces hay personas y a título personal me han llegado señoras y señores ya de de 60 70 años que ellos me dicen hombre eso está muy bueno yo quiero con futuro de ellos y si usted me dice que acá les puedo dejar algo pues que bueno poderles dejar algo para que para su futuro puedan tener unas mejores condiciones económicas entonces en esa partecita yo ya les voy a entrar en más detalle vieron como con una sola presentación donde se manejan diferentes temas una persona puede decir que fue lo que más le llamó la atención y por ese lado poder empezar a llevar ese hilo conductor pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahora bien cuando nosotros llegamos también acá nos dicen que hay una serie de objeciones del cliente pues el posible socio que nosotros tengamos hay objeciones que siempre se van a presentar hay unos pasos para las objeciones de manera profesional como cuáles hay que describir honestamente la experiencia personal eso es algo que muchas veces las personas cometen el error en qué de qué manera y se los digo también todo lo que yo procuro hablarles acá en esta reunión lo digo también con experiencias personales y eso es algo que normalmente funciona muy bien ¿por qué? porque cuando a mí me presentan un negocio y me llegan a decir no es que venga mire él merece negocio súper bueno acá tiene una muy buena oportunidad acá tiene muy buenas cosas acá entonces yo normalmente les digo listo ¿y cuánto tiempo lleva? ah pues yo llevo no yo llevo tres años ah bueno ¿y cuáles son tus resultados? no pues yo apenas estoy teniendo como unos ingresos buenos pero mire hay tal persona que se está generando un montón de plata hay tal persona que está viajando a no sé dónde hay el líder de no sé qué está haciendo tales cosas no no cuenten eso porque el que el que le está transmitiendo la información es usted no es a otra persona a mí al comienzo pues lógico siempre va uno a tratar de apoyarse también en resultados que otras personas de nuestros equipos de trabajo tienen pero cuéntenle su historia ¿por qué está usted acá? ¿por qué le llamó la atención? ¿qué es lo que más le interesó? ¿cuál es su foco? ¿cuál ha sido su experiencia? en el caso mío cuando yo arranqué yo conecté fue con la visión del ingeniero conecté con algo de ayudar al planeta de poder empezar a hacer un ahorro para mi futuro y que en un futuro eso se convirtiera para mí en mi pensión inicialmente conecté así porque yo en esa época estaba trabajando en una empresa en un sistema tradicional donde yo tenía que cumplir horario donde yo tenía que tener mis jefes donde todo ese tipo de cosas tradicional pero cuando me contaron de esta oportunidad pues yo la vi yo dije bueno pues eso suena demasiado bueno yo voy a empezar a hacer un ahorro ya dejar de gastarme una plata que me gasto normalmente en cosas que normalmente no utilizo y que me empezaron a hacer caer en cuenta usted por qué no en esa época yo miraba incluso porque en las metodologías de trabajo que tenía dentro de mi compañía hablábamos de temas de Kaizen de 5S de todo ese tipo de cosas y en ese momento llegó también esta oportunidad a mi vida y cuando yo empecé a mirar y como a relacionar yo decía bueno sí yo quiero tener un orden diferente en mi vida quiero hacer unas cosas de productividad de manera diferente y llega en este momento esta oportunidad donde me dicen que yo puedo hacer un ahorro y que no necesariamente tengo que dedicarme a presentar esto para generar ingresos sino que simplemente voy haciendo un ahorro para mi futuro y si esto en un futuro se convierten en acciones y empiezan a pagar dividendos pues puedo acelerar mi proceso de pensión ¿verdad? entonces me metí por ese lado empecé a investigar y yo dije no yo quiero empezar a hacer un ahorro perfecto después empecé a entender mucho mejor a la compañía le saqué el tiempo suficiente empecé a investigarla empecé a analizarla y tomé la decisión de empezar a promoverla cuando empecé a tomar la decisión de promoverla pues ya empecé a ver mi negocio tradicional empecé a ver resultados acá empecé a ver mi trabajo tradicional de una manera diferente ya empecé a ver que realmente si hay oportunidad pero que esa oportunidad dependía del juicio y la dedicación que yo le colocara y de la disciplina y hoy por hoy soy una persona que me trabajo de manera independiente y no quiere decir que trabaje menos de lo que trabajaba cuando estaba como empleado por el contrario normalmente me levanto más temprano y me acuesto mucho más tarde pendiente de las cosas pendiente de lo que estoy desarrollando pero no quiere decir que siempre fue así simplemente que es algo que yo quiero si yo quiero cumplir unos objetivos en menos tiempo pues tengo que dedicarle también más tiempo para poder tener resultados en un corto tiempo pero si yo me quedo esperando como que de algún lado caigan los posibles clientes que de algún lado caigan los posibles socios pues de algún día pues podrá pasar pero si yo me enfoco a tener y tener esas metas y decir es que este año voy para Spoduvai este año quiero ir a conocer todo lo que está pasando en Charja y para eso empiezo a llevarlo a números así quiero pasar un buen viaje si quiero hacer buenos días unos 15 días de estar allá pues tengo que tener como mínimo una disponibilidad siquiera de unos 10 mil dólares entre 10 mil y 20 mil dólares dependiendo de lo que yo quiera los lugares que quiera conocer si solo estoy pensando en ir a estar a conocer el lugar de Charja dos días tres días y devolverme probablemente me va a valer mucho menos pero yo personalmente quiero estar por lo menos unos 15 días conociendo lo que más pueda por allá de esa parte del planeta entonces empiezo a llevar las cifras a listo son como 20 mil dólares 20 mil dólares cuando yo estaba en mi negocio en mi empresa tradicional pues uno lo ve como pucha 20 mil dólares eso es exorbitante 20 mil dólares eso me lo ganaba por allá en 6 meses 8 meses y era lo que yo estaba recibiendo como salario durante todo ese tiempo pero acá cuando empecé a abrir la mente cuando empecé a expander las posibilidades de abundancia en todos los aspectos de mi vida pues las cosas van cambiando y de esa manera se lo transmito también a las personas con las cuales yo le voy compartiendo esta visión cuando uno empieza a ver esos números ya chiquitos porque es que las posibilidades son muy grandes de generarlos pues sencillamente nuestra mente se va expandiendo y vamos pensando diferente cuando yo pienso en 20 mil dólares para poder ir a hacer ese viaje entonces yo ya lo empiezo a traer a cifras cuántos posibles clientes tengo o posibles socios tengo que traer en mi equipo de trabajo para podérmelo generar y en cuánto tiempo puedo hacerlo empiezo a mirar listo si empiezo a traer un cliente o un nuevo socio que hizo una compra de un paquete de 10 mil dólares a mí me van a quedar 1500 dólares de comisión si es un socio directo mío y qué tal que ese socio se anime de una vez a compartir y yo de una vez le digo venga yo lo acompaño para que le presentemos a su grupo de amigos de amistades y si usted es una persona que conectó con esta visión que cree puede tener unas 5 personas que les interese de pronto también esta oportunidad probablemente muchos le dirán que no probablemente muchos le dirán que sí pero cuando va aprovechando esas personas que ya conectaron con su visión pues va a ser más fácil el camino porque usted le va a decir a ellos los acompaña traiga 5 personas venga les contamos si les interesa bien si no les interesa no hay problemas que esto no es un tema de obligación para nadie sencillamente les estamos brindando una oportunidad y una visión para que la gente pueda ver de otra manera cuando yo ya comparto esa visión entonces ese posible cliente que ahora socio pues ya me está compartiendo información de unas nuevas personas y yo me estoy generando el 15% de esta persona este nuevo socio y me empiezo a generar unas comisiones por los él también sus comisiones y también me va a dar una participación ¿cómo la ven? cuando yo ya empiezo a conectar con la gente de esa manera si estamos viendo resultados si yo ya le estoy hablando de viajes si yo ya le estoy hablando de tener una estabilidad económica diferente si yo ya le estoy hablando que lo puedo hacer desde la comodidad de mi casa pues van a conectar de una manera más sencilla tengo que verificar que las personas a las cuales yo les estoy compartiendo la visión efectivamente estén entendiendo lo que yo también les estoy transmitiendo ¿por qué? pilas con eso cuando uno está hablando de estos negocios muchas veces uno está hablando de dinero y cuando habla de dinero la gente empieza a volar en la imaginación y puede tener unas expectativas totalmente diferentes a las que usted le está transmitiendo no cometa errores a la hora de decirle simplemente venga tranquilo invierta que es que esto está demasiado bueno y tranquilo que no se preocupe que eso después va a ser muy buen dinero sí es cierto pero explíquele esto no se hace de la noche a la mañana hay que aclararle cómo es que funciona y que en cuánto tiempo puede haber retornos si lo hace como un desarrollador de negocio pues los retornos o los ingresos pueden ser de manera inmediata y de manera constante dependiendo la disciplina pero si lo estamos haciendo como un inversionista ahorrador pues tienes que tener paciencia a que estemos en el mercado público para que puedas tener los retornos esperados sobre las inversiones que nosotros podamos estar desarrollando así que pilas con ese tipo de cosas cuando vamos hablando con los potenciales nuevos socios objeciones más comunes que nosotros vamos teniendo a la hora de hablar de nuestra compañía y al hablar de cualquier otro tipo de negocio siempre va a pasar esto esto no es que pase acá en Skagor Community que solo pasa para el tema de nosotros no esto siempre pasa en cualquier negocio en cualquier lugar que que les dicen normalmente colóquenme por favor ahí las personas que están conectadas colóquenme en ahí en el chat cuando ustedes le están comentando a alguien normalmente que les dicen o que para muchas veces para sacarle el cuerpo o ponerle una objeción o cuál es la objeción más común que les dicen a ustedes por favor colóquenme en ahí en el chat para saber que están acá conectados para saber que me están siguiendo el hilo conductor de todo lo que les estoy contando por favor cuéntenme en ahí para saber que efectivamente estamos acá en línea alguno por ahí de los que están les agradezco por acá alguien me contestó fue pero por el chat privado alguien me dice que no tengo dinero ah listo precisamente esas son de algunas de las cosas que nos vienen comentando de manera frecuente cuando estamos conectando objeciones como cuáles no tengo dinero no tengo tiempo el mercado está totalmente lleno no conozco realmente a mucha gente que le pueda interesar esto eso yo creo que es como una pirámide no tengo una buena experiencia con el marketing en red no creo que vaya a funcionar esto mi esposo o mi esposa estará en contra de que yo si él me ve que estoy metido en estos negocios no se me acaba el matrimonio la gente no me va a creer yo no soy capaz de vender ni un vaso de agua en el desierto necesito un poco de tiempo para pensar no soy lo suficientemente bueno para este trabajo o necesito tener una mayor claridad por acá Corina nos está diciendo nos piden la legalidad que les den un documento legalizado por un notario que les gustaría que ya estuvieran en Colombia perfecto si ven que cada vez siempre va a haber más personas que nos están generando unas inquietudes totalmente diferentes Leonardo por acá nos dice son todos una estafa estas redes es lo que nos dicen perfecto hay que nosotros empezar miren ahí nos está diciendo otra persona eso es una pirámide miren todo ese tipo de objeciones normalmente siempre las vamos a encontrar siempre siempre van a haber personas que siempre están al tema de las confianzas pero una de las primeras cosas que yo les digo por decir cuando me dicen las de esos negocios no sirven eso es una estafa no yo les digo miren es verdad puede que tengas una mala experiencia con sistemas de trabajo en red pero no todos son iguales o simplemente que ha pasado o tú por haber recibido alguna vez un billete falso dejaste de seguir recibiendo billetes cuéntame eso dame simplemente una respuesta a eso si alguna vez en la vida te metieron un billete falso dejaste de recibir billetes porque en algún momento recibiste un billete falso verdad que no no porque es que es una dinámica es un sistema en el cual nosotros tenemos que seguir generando confianza y mirando los temas al comienzo yo soy un ejemplo vivo de eso yo estuve en algunos negocios mientras yo estaba en mi trabajo tradicional en el cual yo le decía a la gente yo confiaba y me decían venga coloque un dinerito acá que eso tranquilo que en tres meses o cinco meses o seis meses le va a dar el doble le va a dar el triple y uno confiado y cegado como uno no tiene tiempo y dice ah no y no tengo que hacer nada ah no venga pongamos la platica ahí esperemos a ver qué resulta qué pasaba le empezaron a retornar y por ahí el primer me le dieron el segundo me le dieron y al final dijeron no es que eso no sirvió y no hubo cómo apalancarlo no hubo cómo sostenerlo y el chavo pescado que se perdió la platica ¿a quién ha pasado ese tipo de cosas por ahí? colóquenme en el chat eso por un lado por otro lado cuando yo coloco mi dinero y la mayoría de gente hace lo siguiente confía directamente en las personas que lo está invitando es cierto normalmente el primer acercamiento que uno hace a mí es que como elmer fue el que me contó y yo confío en elmer pues hagámoslo pero no es simplemente un tema de confianza y es una regla que yo he tenido siempre para mis negocios y yo le digo a la gente no tiene que solamente creer en mí necesito que usted entienda en dónde se está metiendo es que la plata suya no es mía y estoy totalmente seguro que de acá a mañana si nos va bien usted no va a llegar a decirme venga elmer es que usted fue el que me trajo este negocio tome el 10% de todo lo que me gané estoy seguro que no a duras fueras una palmateadita en la espalda y decirme gracias elmer por haberme presentado la oportunidad pero si las cosas salen de una manera diferente y puede que pierdan el dinero llegan me van a llegar todos los días encima decirme si ves que usted fue el que me metió es que fue usted el que me dijo no por eso hay que ser claros y hay que investigar bien en qué negocios estamos no es que la plata a nosotros no nos la regalan ni nos cae el cielo ni la vamos y la recogemos en los árboles nosotros tenemos que ser conscientes que si hacemos inversiones tenemos que investigar en qué estamos metidos cómo lo podemos hacer entonces si usted le está compartiendo la visión a alguien pues por lo menos tómense la tarea de informarlo de traerle la mayor la mayor información posible para que pueda tomar la mejor decisión de esa persona por ahí leonardo nos dice libro 12 cierres de álex rey exacto todo ese tipo de cosas empecémoslas a mirar empecemos a analizarlas y empecemos a hacerle seguimiento miremos otras por ahí hay unas que me de las que yo tengo en la lista de las objeciones más frecuentes no yo no esto me toca hacerlo calladito que mi esposo o mi esposa no sepa porque si no se me acaba el hogar miren a través de esta tecnología he conocido personas que poco a poco van mirando se van documentando van mirando están haciendo la inversión y después en algún momento la persona le dice la persona le dice que la persona le dice que que venga cuénteme un poquito más que yo la veo como permanentemente viendo esa información de que se trata siéntese en mi saque en el espacio y comparta con su pareja comparta con la persona con la que usted quiere confiar y mírenlo véanlo también como una oportunidad para los dos tomen decisiones de manera conjunta que lo quieren hacer y poco a poco lo van guiando en todo el proceso porque es que lo mejor es hacerlo para que no a futuro se les vaya a acabar el matrimonio pero lo más seguro es que de acá a un futuro cuando empiecen a ver los resultados si van a decir no eso está demasiado bueno qué buena decisión la que tomaste cada vez yo le tengo más seguridad a este a esta nuestra empresa a Skyward Community ¿por qué? porque me he tomado la tarea de ir a conocer la compañía de investigar todo lo que están haciendo de buscar la información que estamos teniendo dentro de la empresa cuando nos dicen que es una pirámide miren yo les digo lo siguiente también cuando ustedes les mandan evidencias de que ya tenemos el centro de pruebas y demostraciones en Bielorrusia cuando les mandamos evidencias de lo que está pasando en el Emirato de Charya cuando les mando evidencias de los canales de televisión de diferentes partes del planeta que han hecho reportajes acerca de nuestra tecnología de todo lo que se está construyendo con tecnologías Skyward cuando yo les muestro que efectivamente se está construyendo en uno de los países más importantes como en temas de tecnología como son los Emiratos Árabes que son unos de los mayores poseedores de petróleo en el mundo que son unos de las mayores economías que existen en el planeta pues hombre si ellos están haciendo ese tipo de inversión y lo están haciendo a través de ente gubernamental ¿ustedes creen que esto se puede prestar para una pirámide? cuando a mí me conozco en negocios donde simplemente es pepito y fulanito donde probablemente no lo conoce nadie pero cuando yo voy y miro la historia del ingeniero Anatoly Junisky que ha sido científico que ha desarrollado un montón de patentes que ha creado un montón de certificaciones que ha sido avalado en proyectos por Naciones Unidas el gobierno ¿ustedes qué empiezan a pensar? ¿cierto? que el tema de pensar que es una pirámide se empieza simplemente a desplomar por falta de argumentos precisamente porque no creo que un gobierno vaya a colocar sus ojos en tecnologías como estas si no han hecho una previa investigación de todo lo que tiene que ver la compañía ¿por qué? porque es que eso en última se vería como un detrimento a los recursos públicos y puede que en algunos países no se tengan tantos problemas pero en otros es algo demasiado delicado así que vayan prestando atención a ese tipo de cosas miren todo lo que está sucediendo por acá vamos a leer algo que nos dice Katherine yo era una de esas personas desconfiadas pero siempre prefiero tener mis propias experiencias dejando el miedo de lado investigo por mi parte no me dejo llevar por todo lo que me dicen muchas veces por dejarnos llevar perdemos mucho así es se los voy a decir también a título personal y se los contaba en el zoom que les daba ayer en la noche hace unos años atrás yo estaba normalmente en empresa trabajando y a uno cuando uno está en una empresa le dicen dedíquese a lo que usted sabe dedíquese simplemente a trabajar no se ponga a pensar en tonterías no se ponga a mirar por otro lado y no se ponga a arriesgar su trabajo eso es lo primero que muchas veces le dicen a uno segundo en algún momento ¿por qué me empezaron a decir eso? yo empecé a mirar los temas de inversión y yo dije oiga hay una posibilidad y por ahí alguien me habló de poder comprar unas acciones de Tesla en ese momento y les estoy hablando de unos 5 años atrás me hablaron de posibilidad de comprar acciones de Tesla y mira yo estaba con un grupo de amigos de los que trabajamos normalmente en la empresa y más de uno le daba risa y me decía hombre eso no va a servir para nada ¿usted cree que los grandes poseedores de petróleo en el mundo van a dejar que ese tipo de cosas salgan a flote? eso no va a pasar segundo ¿usted sabe para qué sirven esos carritos eléctricos? eso no sirve para nada esos carritos eléctricos eso es bota la platica vaya mire yo a mi hijo le tengo un carrito eléctrico me demoro 24 horas cargándolo para que le funcione 4 horas entonces uno se queda y uno empieza a pensar si verdad es que pues que va a superar la gasolina pues un carro velocidad potencia todo ese tipo de cosas ahora hablarlo con un carro eléctrico si yo no creo que eso y se empieza a dejar uno convencer de gente que no tiene ni idea y uno probablemente en el grupo que los rodea son personas que están haciendo lo mismo que uno simplemente no tienen una visión más allá no soñan más allá no investigan más allá y probablemente en ese momento no tuve el consejo que debería haber tenido se imaginan si hubiera comprado por lo menos en ese momento las acciones de Tesla estaban si no estoy mal se estaban cotizando como a 20 o 30 dólares la unidad y vayan y miren cuánto está valiendo hoy por hoy cuánto dinero podría tener en valorización si hubiera comprado unas acciones en ese momento y saben qué cuando me empecé a meter en el mundo de tecnologías Skyway empecé a investigar todo ese tipo de cosas y oh sorpresa cuando yo empiezo a mirar porque yo empecé a mirar todos los temas del automóvil y cuando voy y miro la historia del automóvil sencillamente primero se habló de los vehículos eléctricos antes de hablarse de los vehículos a combustión fósil pero desafortunadamente la historia nos mostró que hoy por hoy por eso hemos venido acabando con nuestro planeta porque los que tenían el poder pues simplemente opacaron todo lo que eran esas tecnologías limpias con energías renovables para sacar los motores a combustión fósil que ha generado desarrollo sí pero a costa de que acabar nuestro planeta una opinión personal cada quien la analiza de una manera diferente pero lo único que les digo es investiguen revisen analicen donde ustedes empiezan a hacer las inversiones y así como Katherine nos está diciendo ahí nosotros debemos tenerle que superar los míos y hacer también nuestras propias experiencias o simplemente empiecen a ver cuáles son las condiciones de los que hoy por hoy trabajan en Silicon Valley donde están los mayores creadores desarrolladores ellos nunca ven un tema donde hayan perdido dinero como un fracaso sino como una nueva experiencia y si nosotros vamos extendiendo cada vez mayores experiencias pues mejores van a ser nuestros resultados así de simple empieza a suceder en este tipo de negocios interese al cliente no tenga miedo de las objeciones detrás de cada objeción es porque hay un interés de la persona que le está prestando atención ve al cliente una explicación lógica de sus objeciones y convénzalos de que si hacen lo que usted ha acordado ellos serán capaces de tener éxito y usted les ayudará a hacer lo mismo cada vez que una persona a ustedes les empiece a criticar a decir alguna de las cosas en las cuales usted está haciendo es porque en el fondo está interesado bien sea por llevarle la contraria pero muchas veces cuando nosotros tenemos los argumentos suficientes para mostrarles las evidencias que tenemos en nuestra compañía pues terminan siendo socios y terminan siendo de los socios más activos y van a ser de los que más defienden la compañía eso sí que lo hagan con argumentos que lo hagan con cosas reales y yo en estos temas de duplicación cuando yo les empiezo a comentar esto cierro las sesiones mostrándoles precisamente dónde encuentran la información voy a compartirles acá en este momento pantalla voy a compartirles pantalla permítanme en un segundo yo activo acá para compartirles lo siguiente mire cuando yo voy acá compartir pantalla permítanme en un segundo y me confirman ahí si sí si la logramos ver listo compartir ahí les estoy mostrando en este momento permítanme en un segundo a ver acá verificamos que sí podemos estar viendo pantalla listo me confirman ahí en el chat sin embargo si sí si están viendo lo que les estoy mostrando como estamos hablando de duplicación lo primero que yo tengo que hacer para la duplicación es que contarle a la persona cómo se puede registrar ¿cierto? dónde puedo encontrar yo herramientas para compartirle a la gente y lo primero que voy a hacer es esto miren vayan al canal oficial de nuestra compañía van a encontrar Skyward Community en español en un YouTube ahí en YouTube van a poder encontrar toda la información que tienen de nuestra empresa ¿qué les digo? miren vaya miren una presentación sencilla de Skyward dura simplemente cuatro minutos presentación de Skyward Community acá la encuentran cuenta personal de Skyward Community ¿cómo puedo hacer el registro? ¿cuáles son los pasos? ah bueno yo ya quiero invertir hay un tutorial de cómo hacer la recarga ahí lo primero que tengo que hacer para hacer un tema de duplicación eficiente pues es eso sencillamente tengo que contarle a la gente cómo lo puede hacer ahora cuando usted ya tiene su cuenta creada ¿qué es lo que tiene que empezar a hacer? pues sencillamente vaya a su oficina y conózcala búsquela investigue revísela hoy por hoy yo estoy en la compañía en el rango experto pero ¿cómo lo he logrado? precisamente porque es que me gusta mirar investigar y revisar todo lo que tiene que ver con la compañía si yo voy acá a la sección para socio lo primero que voy a encontrar es el plan de remuneración pues si yo estoy pensando en desarrollar el negocio de manera activa pues primero por lo menos me tengo que empapar ¿cómo es que yo me puedo generar ingresos acá dentro de la empresa? si yo quiero generar ese plan de remuneración acá me van diciendo ¿cómo puedo generarlo? acá me dicen para los niveles básicos acá encuentro primer nivel socio segundo nivel asesor tercer nivel líder si yo ya quiero llegar a los niveles medios voy a maestro experto o a top experto y si quiero estar dentro de los primeritos dentro de la compañía ¿dónde me voy? pues a mirar cuáles son las condiciones para llegar al rango más alto de la compañía y cuando yo empiezo a entender esto voy mirando miren es que adicional a esto me van a dar dos mil dólares cuando yo me clasifique en ese rango ya me va conectando porque yo personalmente quiero tener muchos mejores ingresos lograr tener un equipo de trabajo muy bueno porque le estoy dedicando el tiempo suficiente para crecer y posteriormente estarle también delegando a todos mis líderes a toda la gente que yo le voy compartiendo esta duplicación ¿por qué? porque es que yo no me quiero quedar toda la vida dependiendo de estos negocios si me quiero quedar disfrutando de los resultados que me generen que de acá a mañana como siempre le han dicho a uno tranquilo que es que mientras duerme va generando ingresos y saben que soy evidencia de eso mientras yo estoy descansando pues yo tengo socios en el otro lado del planeta que se están despertando apenas se están levantando y están haciendo el negocio y cuando yo voy a mi a mi a mi línea de tiempo donde estoy viendo todas las transacciones pues voy viendo ahí que me llegó una comisión que me llegó otra comisión que me llegó otra comisión y eso de verdad que agrada cuando uno se levanta y está viendo que le está llegando llegando dolaritos llegando dolaritos pero ¿por qué? ellos no llegan solos ellos llegan porque he hecho un trabajo porque me he dedicado el tiempo a generar este tipo de cosas cuando yo llegué acá a mi rango cuando yo llegué acá a mi rango de experto acá me entregaron un cupón o bueno me cargaron a la cuenta 500 dólares y eso fue por llegar al rango de experto así funciona dentro de la compañía donde descargan el plan de marketing acá lo pueden descargar en pdf o sencillamente lo van viendo acá como les menciono esto es lo primero siéntese con la persona a la cual usted le está compartiendo la información y muestre enséñele a manejar la oficina virtual sino invítelo vaya a busque qué es lo siguiente para poder usted crecer si ya entendió qué es lo que está haciendo si ya entendió de qué se trata el negocio si ya sabe cómo poderlo desarrollar pues ahora busquemos cuál es el enlace para compartir entonces me voy para socios a la sección que dice instrumentos acá se me acabó la ventana de tiempo permítame en un segundo y la abro acá acá ingresemos un momentico a mi cuenta mientras nos vamos allá si yo llego allá entonces le voy a mostrar a la persona lo primero que tiene que hacer después bueno lo segundo más bien después de que ya hizo el registro después de que entendió después de que se capacitó de que entendió mejor de qué se trata todo este proceso pues qué voy a hacer si quiero empezar a generar ingresos y si quiero desarrollar el negocio pues a mí me dicen que me van a a generar una comisión por cada nuevo socio que podamos pues tiene que estar esa persona registrada bajo su enlace de referencia si esa persona está registrada bajo su enlace pues qué tengo que hacer pues compartirle el enlace de referencia si yo le tengo que compartir el enlace de referencia dónde voy a buscar el enlace de referencia sencillamente entonces me voy por acá vamos a ver si ya cargó que está como muy lento mi internet me voy a la sección donde dice para socios cuando me voy a socios voy a la sección que dice instrumentos cuando me voy a la sección de instrumentos me voy hasta la parte inferior y voy a encontrar cuatro diferentes maneras de compartirle enlaces para qué sirven cuatro maneras diferentes sencillo acá usted le puede decir mire principal comparta su enlace de referencia al sitio web para proporcionar a los inversores no es una descripción detallada sobre el proyecto entonces mírelo acá esto es para contarle de manera pública pues de manera general todo lo que tiene que ver con el proyecto o sea que lo voy a mandar directamente a la página principal y pueden entrar investigar revisar todo eso este normalmente se lo comparte la gente que no le han dado mayor detalle a las otras personas para que ellos si entran a mí no me funcionan no sé ustedes porque es que si yo le mando esto y él solo empieza a leer pues va a quedar con muchas dudas y la mayoría de personas no se toman la el tiempo para empezar a leer todo eso es como cuando usted compra un celular muy pocas son las personas que llegan y cogen el manual y se ponen lo que quieren es yo donde compro yo donde marco yo donde recibo mensajes donde tal cosa así funciona acá al comienzo mucha gente dice simplemente donde me recibo como hago y como adquiero mis participaciones y se olvidan del resto segundo enlace tecnología que dice la página tecnología le informará sobre los beneficios del transporte de hilos de las patentes y de las exposiciones la página contiene descripción de todos los tipos de transporte y un ejemplo de implementación de la tecnología en el ecoparque tecnológico probablemente si usted está hablando con amigos ingenieros con amigos que les gusta más el tema de lo que tiene que ver con la tecnología de transporte de hilos pues compártelo este enlace le va a mandar información puntual y posteriormente cuando le da inscribirse o registrarse pues debe aparecer usted como la persona que lo invita tercero inversiones la página de inversiones contiene un esquema detallado para invertir en un proyecto video con comentarios de inversores y respuestas a las preguntas más frecuentes entonces para los que están pensando en retornos en plata ese puede ser el enlace que le puede compartir vuelvo y les digo es que no todo mundo está pensando de la misma manera y no todo mundo nos mueve las mismas cosas hay gente que lo llaman los tiburones porque es que el tiburón normalmente siempre está esperando esos resultados y va de una manera rápida y quiere todo pero de una manera ágil que él pueda comprender de manera fácil y rápida ya hay otros que se llaman los delfines los delfines son los que normalmente les gusta ser más más sociables donde les gusta compartir donde les gusta ser amigos donde les gusta crear comunidades donde les gusta hacer ese tipo de cosas hay otro grupo que se llaman las ballenas y son los que están más interesados en el tema de la protección del medio ambiente en dejar un legado en dejar cosas que puedan funcionar para las siguientes generaciones entonces miren que todo mundo no nos mueve lo mismo sencillamente analice cuál es también la persona a la cual usted le está compartiendo la información o si usted se tomó el tiempo que por lo general este es el enlace que yo comparto página de registro en la cuenta personal si una persona ya ha tomado la decisión sobre la inversión envíele un enlace para registrarse en su cuenta personal este es el que normalmente yo le envío ¿por qué? porque yo ya me tomé el tiempo de explicarle y decirle de qué se trata esto de contarle cómo funciona y como ya sabe yo le mando este porque lo manda directamente a la página donde tiene que hacer el registro se registra valida sus documentos lo hago socio hace su inversión y empiezo a generar mis comisiones y mis ingresos sencillo ¿cierto? si estamos hablando de duplicación pues para duplicarme ¿qué es lo que tengo que saber? pues esto estos pasos básicos cuando yo ya tengo a los socios ahí pues les empiezo a hacer la misma tarea a compartirle la misma información ah listo es que yo ya quiero saber cuáles son las inversiones que puedo tener entonces miremos cuáles son en invertir cuáles son los paquetes de inversión que pueden tener las personas para poder ser parte de Skyward Community sencillamente voy y miro y miro también qué opciones para las personas como todos acá somos socios de Skyward Community sencillamente podemos empezar a mirar qué son los cupones que tenemos en este momento de qué manera sirven cuáles son las promociones que normalmente están montando dentro de la página investigar estar atento a eso ¿por qué? en estos días ustedes saben que tenemos unos cupones activos que pueden ser del 100% del 50% o del 10% si yo tengo cupones activos ¿qué hago? pues tengo que tratar de aprovecharlo a mí me quedan 15 días para gastar este cupón del 50% más lo puedo utilizar yo o se lo puedo regalar a alguien sencillamente pues me pongo pilas a regalárselo a alguien porque le puedo dar un mejor beneficio eso en qué me ayuda en crecer ¿en qué es? en duplicarme así que esa es una manera empiezo a mirar esto ¿cuáles son los paquetes? venga siéntese con la persona ¿qué está esperando usted? ¿cuál es su visión? ¿qué capacidad económica tiene? porque yo ¿para qué me voy a llegar con una persona que yo le muestro todos los paquetes? pero puede ser una persona que yo sé que económicamente tal vez no tiene las condiciones de comprar un paquete de 150 mil dólares y si de una le arranco diciendo paquete de 150 mil dólares inmediatamente dice no este negocio no es para mí pues yo cuando voy a tener ojalá pues tuviera 150 mil dólares disponibles por ahí para hacer algo no pues lo saco corriendo y probablemente le quedan en la cabeza que esto no es un negocio para todo el mundo sino un negocio solo para gente de muy alto poder adquisitivo yo tengo que hacerle un análisis de perfil yo personalmente también lo hago de buscar muchas personas que quieran por lo menos tener este paquete de 250 dólares ¿por qué? porque es que todo el mundo no tiene el acceso pero qué bueno poderle compartir esa visión a personas que quieren cambiar su futuro que quieren cambiar las condiciones de vida pero que desafortunadamente dependen de un salario mínimo dependen de unos ingresos básicos y yo les digo bueno hay una oportunidad porque no hace un esfuerzo y durante 5 mesesitos paga 50 dolaritos mensuales y esos 50 dólares mensuales le van a dar acceso a 5.750 participaciones el valor nominal por unidad de participación en este momento es de un dólar así que usted con 250 dólares ustedes se los pican en la moneda o háganle la conversión en el país en el cual ustedes estén lo hablamos en dólares y muchas veces si son personas de bajos recursos pues van a quedar en chino si están acá en nuestros países en 50 dólares eso cuánto viene siendo lléveselo al lenguaje más práctico que usted pueda compartirle a ellos cuando usted le lleva esto y le da la oportunidad imagínense de acá mañana que lográramos salir por lo menos al precio más bajito que ha tenido acciones en el mercado sobre el mismo nicho que es transporte vayan y miren cuánto ha valido en el histórico del tiempo en 10 años que lleva en el mercado público una acción de Tesla el precio mínimo que ha tenido ha sido de 13 dólares durante toda su historia y vayan y miren uno más reciente Uber Uber el precio mínimo que ha tenido en el mercado ha sido también de 13 dólares y es una empresa que salió apenas al mercado público en junio de 2019 no lleva no lleva ni dos años yo no les estoy diciendo que sea lo más seguro que vaya a pasar acá pero que con todo lo que les hemos mostrado con todo lo que le estamos hablando de tecnología SkyB con todo lo que está pasando a nivel mundial cuando estamos hablando que las energías tienen que cada vez ser más eficientes y amigables con el medio ambiente y no porque queramos sino porque tenemos que hacerlo de esa manera y ya son normatividades a nivel mundial ¿qué creen que empiece a pasar con nuestra empresa? ¿qué creen que pueda empezar a pasar con tecnologías SkyB? haga nada más un imaginario que saliéramos esos mismos 13 dólares que podamos estar en el mercado ustedes no creen que 5.750 acciones porque cuando ya estemos en el mercado público no serán participaciones sino acciones ¿ustedes qué creen que puede pasarle a esas personas de bajos recursos donde lleguen a tener eso? sencillamente van a tener una oportunidad posiblemente para poder tener su casa para poder hacer una cosa de una manera diferente eso sí si los está invitando trate a hacerles unos temas de educación financiera también ¿por qué? cuando la gente de un momento a otro recibe grandes sumas de dinero y no está educada financieramente probablemente se le puede convertir hasta en un problema el dinero o si no vayan y miren históricamente los que se han ganado la lotería cuántos realmente la han sabido aprovechar o cuántos están peor de cuando se la ganaron búsquenlo nada más por curiosidad vayan y busquen en internet ese tipo de cosas por eso nosotros tenemos la responsabilidad que a medida de que vamos duplicando la información tenemos que compartirla de una manera real eficiente y que le pueda funcionar a todas las personas que nos sigan en nuestro proyecto en nuestra visión de tecnología sky así que eso era lo que les quería compartir en esta cuarta sesión acá ya vayan mirándolo poco a poco busquen investiguen todo lo que tienen en sus oficinas en la documentación ustedes van a encontrar sobre la empresa nuestros documentos en banco van a ver todo lo que son las transferencias en eventos pilas a esto miren todo lo que son las noticias acá que nos están diciendo si nosotros estamos hablando de duplicación ustedes vayan y busquen y revisen también todo este tipo de información que nos están comentando y yo personalmente en este momento no he visto este video y lo tengo pendiente de verlo pero miren la temática que están hablando de lo que se trató en ese en ese video búsquenlo ¿por qué? porque se están hablando si va a haber recompra de participaciones para personas mayores a 75 años este año ¿les interesa? yo creo que sí a casi todos miren esto acá en el resumen en este webinar están hablando de eso ahora para los que les gusta decir no es que esto tal vez es una perame no vengan y documenten skyway en el catálogo en línea de la feria de transporte Inotran la feria más importante a nivel mundial de servicios de transporte masivo y es de una de una feria que se hace en Alemania y queremos tener resultados ¿saben quiénes se están punteando a nivel mundial? los los africanos mírenlo acá nuevos logros del sistema de rompehielos en África miren allá hay unos equipos de trabajo que yo estoy mirando como los sigo porque tienen resultados tremendos en este momento cada vez se están expandiendo de una manera exponencial así que miren todo ese tipo de cosas todas las herramientas las tenemos ahí queremos duplicarnos saquemos el tiempito entendamos cómo funciona nuestra página de qué manera podemos hacer las cosas por qué no dentro de poco todos los de la comunidad hispana empezar a tener resultados y empezar a hacernos notar a nivel mundial que le cofes de este año la participación de todos los de habla hispana pues seamos siquiera el 50% de los que vamos a estar allá ojalá así sea y eso estoy en la tarea de poder ayudar a duplicar de manera eficiente cuando se van a ajustes a ustedes les empiezan a preguntar también cada rato que no él merezca es que me preguntan cuántas participaciones que no él merezca no saben dónde pueden encontrar información de si realmente la empresa está registrada o no cuestiones legales búsquenlas cuál es el valor emitido qué es un grupo de empresas el descuento qué es qué diría miren todo este tipo de cosas nosotros también hacemos unas sesiones donde les vamos compartiendo información acerca de la página vuelvo y le repito metas en también acá Skyboard Community en español es que esto ya lo hizo la compañía para toda la comunidad hispana y ahí agregues y vayan siguiendo la empresa y ahí van encontrando todas las cosas en español nosotros muchos de los que desarrollamos también todo este tipo de entrenamientos tenemos nuestros canales donde les compartimos información de manera permanente hacemos diferentes sesiones lo importante es que todos aprendan y podamos crecer eso es lo que quería compartirles hoy en esta cuarta sesión recuerden todos los jueves estoy haciendo todos los jueves estoy haciendo esta presentación de temas de duplicación espero sus comentarios espero que me puedan compartir de si les llama la atención si quiere que mejoren algunas en unos aspectos con gusto bienvenido porque eso es una retroalimentación para poder seguirles compartiendo de una manera más eficiente y que nos pueda generar mayor productividad así que les agradezco por su tiempo les agradezco por estar acá en esta cuarta sesión y el próximo miércoles arrancamos son cuatro sesiones en temas de duplicación y este próximo viernes a la una de la tarde en Colombia hago presentación de cómo es toda la tecnología de nuestra empresa así que aprovechen inviten que en el mismo enlace que por el cual se conectaron hoy este viernes doy una capacitación más de presentación de negocio no en duplicación sino en presentación del negocio así que muchísimas gracias a todos ustedes por acá voy a leer a ver si había alguna otra pregunta en el chat por acá nos dice Gladius buenas tardes líder me puede decir qué está pasando con la plataforma de Skyward Community porque al recargar la cuenta principal nos llegan los depósitos ya le ha pasado a los socios tranquila doña Gladius no hay ningún problema se han generado pues algunas situaciones ahí y eso no simplemente es un tema de la compañía sino también de los sistemas desde los cuales uno hace recargas usted sabe que si lo está haciendo a través de criptodivisas las fluctuaciones pueden afectar mucho a la hora de hacer los pagos y recargas pero no se preocupe que no hay ningún problema puede que se demore un momento pero le va a llegar la recarga a su moneda sencillamente también escríbale a Soporte y en Soporte le manda las evidencias de cómo hizo el pago y les envía la información y ellos con todo el gusto nos están colaborando en ayudarnos a solucionar ese tipo de cosas listo doña Gladius si ha estado un poquito demorado el tema pero no pero no no se preocupe no hay afán que todo eso es solucionable y por algo hemos venido creciendo y vamos en la catorceava etapa de todo el desarrollo de tecnología Yanel con gusto comunícate por interno conmigo y con gusto los voy colaborando y los puedo guiar también en lo que en lo que más pueda listo con todo gusto Gladius Yanel Catherine Elizabeth a todos los que se conectaron un abrazo gigante y acuérdense que con tecnología Skyway salvamos el planeta un abrazo para todos y espero verlos todos los miércoles una de la tarde para que sigamos aprendiendo cómo duplicar y cómo crecer pilas pilas que quiero que seamos una comunidad hispana tremendamente grande que podamos ir a todas esas reuniones que hace la compañía y especialmente al ecofest de cada año un abrazo para todos feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!